Jenny, Jenny, atrás, Jenny, atrás Enverir un amor y sin energía Dejar al mundo lleno una alegría Enverir un amor y sin energía 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 Amarillo, sardillo, este especial El chuzo tiene un lugar entre toda la gente Y a la lente más dudas con mi bebé Tu mar no sientes ni a completar mi egoísmo Tu mar no sientes ni a completar mi amor Tu mar no sientes ni a completar mi amor Tu mar no sientes ni a completar mi amor Tu mar no sientes ni a completar mi amor Tu mar no sientes ni a completar mi amor Tu mar no sientes ni a completar mi amor Tu mar no sientes ni a completar mi amor Tu mar no sientes ni a completar mi amor Tu mar no sientes ni a completar mi amor Tu mar no sientes ni a completar mi amor Tu mar no sientes ni a completar mi amor Tu mar no sientes ni a completar mi amor Tu mar no sientes ni a completar mi amor Tu mar no sientes ni a completar mi amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!